Ahora vamos a hablar de la localidad de Sumapaz porque se instalaron 88 paneles solares que le dan la oportunidad ahora a decenas de familias de por fin acceder a la electricidad. Ya son 88 los paneles solares que se han instalado en las viviendas de los sumapaseños durante los últimos meses. Ahora los hogares de estas familias que no tenían acceso a la electricidad podrán mejorar su calidad de vida. Aún más cuando tienen familiares que dependen de equipos médicos, adultos mayores con discapacidad o niños. Y les quiero contar algo muy grandioso para mí que es haber logrado obtener el panel solar ya que para mí es la bendición más grande que Dios me ha podido ofrecer porque tengo todos mis electrodomésticos como mi licuadora, mi televisor, mi nevera, mi equipo, o sea lo tengo todo. Esta acción de encender un bombillo que es cotidiana para usted y para mí no es una realidad para decenas de familias en Sumapaz que a pesar de tener una red eléctrica no cobija a todo el territorio. Este tipo de iniciativas están orientadas a aquellas familias, hogares que están más aisladas en la extensión rural del territorio, que históricamente no han tenido conexión a cableado eléctrico o están lejos de los tendidos eléctricos disponibles. Según información de la Alcaldía Local, cada panel puede llegar a costar entre 20 y 60 millones de pesos, una inversión mínima teniendo en cuenta el impacto que tiene la localidad e incluso el ahorro que representan los ciudadanos, pues no tendrán que pagar una factura por tener servicio de electricidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.